Después de intensa lluvia en Santiago de los Treinta Caballeros, República Dominicana, la página Utopías en el Caribe presenta Gotas Espirituales. Hoy presentamos al hombre más grande de todos los tiempos, Jesucristo. Definición del nombre y qué significa Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo traído a la existencia directamente por Jehová o Yahvé. Este Hijo es el primogénito de toda la creación por medio de Él. Fueron creadas todas las otras cosas del cielo y de la tierra. Es el segundo personaje en cuanto a importancia en el universo. Es el Hijo a quien Jehová o Yahvé envió a la tierra para que diera su vida como rescate por la humanidad. Y así abrió a los de la prole de Adán que ejercieran fe, la oportunidad de obtener vida eterna. Este mismo Hijo, restaurado a la gloria celestial, gobierna ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tiene autoridad para destruir a todos los cínicos y lo que no hacen la voluntad del Altísimo. Y efectuar el propósito original de su Padre para con la tierra. La forma hebrea del nombre Jesús significa Jehová es salvación. Cristo es el equivalente de la palabra hebrea machías, que significa ungido. Fue Jesucristo un personaje histórico real. La Sagrada Escritura, la Biblia misma, proporciona la prueba principal de que Jesucristo es un personaje histórico real. El relato escrito de los Evangelios no consiste en una narración vaga de sucesos que hubieran tenido lugar en algún tiempo no especificado y en una localidad sin nombre. Se declaran específicamente, con lujo de detalles, el tiempo y el lugar de los sucesos. Por ejemplo, verse en la Biblia, en Lucas 3.1.2.21-23. El gran historiador Josefo, judío del primer siglo, se refirió al apedreamiento de Santiago, hermano de Jesús, a quien llamaban el Cristo. Está esto contenido en Antigüedades judaicas del libro de Josefo, libro 20, sección 200. Una referencia directa y muy favorable a Jesús, que se encuentra en el libro 27, secciones 63 y 64 del libro 18. Donde ha sido puesta en tela de juicio por algunos que afirman que la misma fue agregada más tarde o fue cambiada por los cristianos para darles realce. Pero se reconoce que el vocabulario y el estilo escrito son básicamente los del historiador Josefo y el pasaje se encuentra en todos los manuscritos disponibles. Tácito, historiador romano que vivió a fines del primer siglo, escribió, Cristus, forma latina de Cristo, del cual el nombre cristiano se originó, sufrió la pena capital durante el reinado de Tiberio, a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Obra completa de Tácito, Nueva York, 1942, del libro Anales, libro 15, partitura 44. En cuanto a las primeras referencias históricas no cristiana a Jesús, la enciclopedia británica declara, Estos relatos independientes demuestran que en tiempos antiguos, ni siquiera los adversarios del cristianismo dudaron alguna vez de la historicidad de Jesús, la cual varios autores de a fines del siglo XVII y del siglo XIX y de a principios del siglo XX pusieron en tela de juicio por primera vez y por razones de poco peso. Fue Jesucristo sencillamente un hombre bueno. Es interesante el hecho de que Jesús reprendió a un hombre que se dirigió a él usando el título de buen maestro, porque Jesús reconocía que él mismo no era el modelo de la bondad, sino su padre. Regítrese esto en Marco 10, versículo 17 al 18. No obstante, para estar a la altura de lo que las personas generalmente quieren decir, cuando dicen que alguien es bueno. Jesús ciertamente ha debido ser una persona que decía la verdad. De hecho, sus enemigos reconocían que era tal clase de persona. En Marco 12, 14, él mismo dijo que había insistido antes de haber llegado a ser humano, que era el hijo unigénito de Dios, que era el Mesías, aquel cuya venida había sido predilla por todas las escrituras hebreas, o era lo que afirmaba ser, o era un impostor craso, pero ninguna de las dos opciones dejan margen para que se le considere como sencillamente un hombre bueno. Está registrado en Juan 3, 13, 10, 36, 4, versículos 25 y 26, y en Lucas, el capítulo 24, los versículos del 44 al 48. Fue Jesús tan solo un profeta, cuya autoridad fuera semejante a la de Moisés, Buda, Mahoma y otros líderes religiosos. Jesús mismo enseñó que era el singular hijo de Dios. Está registrado en Juan 10, 36, en Mateo 10, 2, versículos 15 y 17. El predicho Mesías, que había existido en el cielo antes de llegar a existir como humano, está registrado en Juan 6, 38, 8, 23 al 58, que se le daría muerte y que entonces sería resucitado al tercer día, después de lo cual regresaría a los cielos. registrado en Mateo 16, 21, Juan 14, versículo de 2 al 3. ¿Fueron verídicas estas afirmaciones? Y por lo tanto, fue él realmente diferente a todos los demás profetas verdaderos de Dios y contrata marcadamente con todos los supuestos líderes religiosos. La verdad se haría patente al tercer día después de su muerte, según la Escritura. Lo resucitó entonces Dios de entre los muertos y confirmó así que Jesucristo había dicho la verdad y que realmente era el singular Hijo de Dios al vencer la muerte, lo que ningún profeta en la humanidad ha podido lograr. Está registrado en los romanos del 1, los versículos 3 y 4. De hecho, más de 500 testigos vieron a Jesús vivo después de su resurrección y sus apóstoles fieles fueron testigos oculares cuando él empezó a ascender nuevamente al cielo y entonces desapareció de la vista de ellos en una nube. registrado en 1 Corintios 15, 3, 8, en el Libro de los Hechos, del 1, los versículos 2, 3 y 9. Quedaron tan completamente convencidos de que él había sido levantado de entre los muertos que muchos de ellos arriegaron su propia vida para dar a conocer ese hecho a otros. registrado en el Libro de los Hechos, capítulo 4, los versículos del 18 al 33. ¿Es Jesucristo realmente Dios? En Juan 17, versículo 3, Jesús oró a su Padre. Esta es la vida eterna que te conozca en ti, el único Dios verdadero, solo Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. Se puede notar que Jesús no se refirió a sí mismo, sino a su Padre en el cielo como el único Dios verdadero. Esto demuestra que son dos personajes distintos y dos deidades distintas. Juan, el capítulo 20, los versículos 17, dice, Jesús les dijo a María Magdalena, suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así que para el resultado Jesús, el Padre era Dios, Jehová o Yahvé, al igual que el Padre era Dios para María Magdalena. Es interesante que nos hallamos ni una sola vez en las Escrituras, la vi en la Biblia, que el Padre haya tomado al Hijo, mi Dios. Prueba Juan 1, 1, que Jesús sea Dios, en Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Lo que Dios era, la Palabra lo era. Mo dice, de Logos era divino, nos dice que la Palabra era divina, la versión interlineal, dice, un Dios era la Palabra, y dice la Palabra era un Dios. Usa las mismas palabras. Como pueden ver, estos traductores en el texto griego, que hace que algunos de ellos se abstengan de verterlo. La Palabra era Dios. El artículo definido Él, aparece antes de la palabra Deos, que significa Dios, que la primera vez en esta se usa, pero con la segunda vez el uso del sustantivo con el artículo, indica una identidad, una personalidad, mientras que el uso de un predicado nominal es singular, sin artículo, antes del Verbo. Indica que se trata de cierta cualidad de alguien, por eso, el texto no está diciendo que la Palabra Jesús fuera lo mismo que el Dios con quien estaba, sino que la Palabra era semejante a Dios divino, un Dios, en dirección de referencia del año 1984, en inglés, página 1579. Quien quiso decir, el apóstol Juan, al escribirle en Juan 1.1, quiso decir que Jesús mismo es Dios, o acaso que Jesús y el Padre componen un Dios. En el mismo capítulo, versículo 18, Juan escribió, A Dios nadie, ningún hombre, le ha visto jamás. El unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Había visto algún ser humano a Jesucristo? El Hijo, claro que sí, por lo tanto, estaba diciendo Juan que Jesús era Dios. Es obvio que no es así. A fines de su Evangelio, Juan resumió el asunto diciendo, Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. No, no Dios, sino el Hijo de Dios. Registrado en Juan, capítulo 20, versículo 31. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!